¿Cómo marchan todas las estadísticas vitales de la provincia de Tucumán? Estamos analizando en forma mensual, en lo que va del año, cómo marchan todas las estadísticas vitales de la provincia de Tucumán. Nosotros tenemos nuestros datos, que se originan en los hospitales, en los centros de salud, y ellos nos aportan los datos desde estadísticas vitales. Entonces los cruzamos para tener una información exacta, actualizada y verdadera de lo que sucede. Y a partir de ahí sacamos conclusiones hacia dónde tenemos que apuntar. Política de salud y salud pública se basa en informaciones. Cuando la información es más concreta, más real, más fácil nos resulta a nosotros tomar decisiones y saber a dónde está el problema para ir y combatirlo. En el caso de hoy, específicamente, estudiamos la mortalidad infantil de la provincia de Tucumán en relación a las otras provincias de la Argentina. Y bueno, tenemos muy buenos datos. Todavía no se los puede informar porque son datos extraoficiales, pero los vamos estudiando en forma mensual. Hasta ahora lo que podemos decir, estamos muy bien orientados, comparamos lo que sucede en los sanatorios privados, en los hospitales públicos, y vamos viendo lo que está pasando con la mortalidad en los distintos grupos etarios. Y de ahí vamos sacando conclusiones y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos muy bien en ese aspecto, porque podemos estar trabajando en forma conjunta con la salud pública y la salud privada, y en forma conjunta entre toda la red de salud, en forma vertical y en forma horizontal. Eso hace que vayamos teniendo datos cada vez mejores. Presentamos avances en estadísticas vitales, esto es nacimientos y defunciones en todo el sistema de salud, tanto privado como público, con cortes por semanas de gestación, por peso al nacer, información que las autoridades del sistema provincial de salud utilizan para la toma de decisiones y hacer correcciones y mejoras en el sistema de salud. Está prevista una mecánica mensual, nosotros mensualmente nos llegamos al sistema provincial de salud aportándole esta información, que mes a mes va agregando a pedido de las autoridades de CIPROSAN, nuevos cruces de variables, por ahí nuevas variables, de modo que es un trabajo interactivo entre lo que nosotros como dirección de estadística le podemos ofrecer y lo que ellos nos solicitan.